Con movimientos y ligeros zapatazos, el bolito y salqueño mueve el bote. Los efectos de la agüita loca le sacaron sus dotes de bailarín y después de demostrar su talento, revela su secreto. Pero luego de mostrar sus mejores pasos, yo no me libré de ser su pareja de baile. Me gusta todo, me gusta todo, huele, todo, y usted me gusta también. Bajo los efectos del trago, no existe pena que valga frente al público. Este borrachito solo quiere lucirse. Para otros, los efectos de la pachita los pone melancólicos. Como este bolito de San Emigdio, La Paz, que en la combinación del trago y la música hacen que canten inglés. Con lágrimas en sus ojos y el dolor floreciendo en su corazón, canta para liberar sus penas. ¿A quién le recuerda esta canción? Extraña a su familia, por lo que al ritmo de esta canción, canta con profundo sentimiento. Jenny Hernández, Código 21.